Más fuerte Que jamás querría tanto a una mujer Rezo el silencio por tenerte otra vez Yo no sé si me des Solo sé que jamás Te olvidaré Junto a la fuente de un bosque se oye llorar A un joven pastón que un día perdió a su único amor Cuando anochece se acercase al lugar Se sienta a esperar por si ella regresa a ver en la oscuridad Y cuando el bebé se sienta a comer todas las noches hasta el amanecer Le habla al oído de rosa la piel Y cuando se va El silencio por tenerte otra vez Yo no sé si me des Y solo sé que jamás te olvidaré Fue una noche de invierno Cuando él se durmió Y ella le habló Y en sueños profundos Y en sueños 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 Yo por tenerte otra vez, yo no sé si me eres, solo sé que jamás te olvidaré. ¡Gracias! ¡Gracias Alberto, ¡gracias! Junto a la fontena que un día jugué ¡Gracias! 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 Yo por tenerte otra vez, yo no sé si me eres, solo sé que jamás olvidaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!